Muy buenas tardes De hoy jueves 26 de noviembre Del año en curso Este Aquí se armó Ando localeando aquí en Escobedo Nuevo León Aquí en la zona metropolitana de Monterraeva Este Desde la pinche mañana estoy esperando Rogando porque me cargas Porque me carguen tres tambos Y apenas todo me los cargaron Y vamos aquí a Ciénega de Flores A ver si nos los pueden recibir ahorita Y pues ya se la saben va Un cordial saludo para todos y cada uno de ustedes Todos mis suscriptores y Toda la banda que la sintoniza Un cordial saludo para todos y cada uno de ustedes Aquí vamos a incorporarnos al lideramiento de la muerte El lideramiento noreste de Monterrey Volvamos a estar Ya venimos aquí sobre el lideramiento de la muerte El lideramiento noreste de la ciudad de Monterrey Y pues Como les estaba comentando en los videos pasados Con estos viajes locales no No hay mucho que mostrar Siempre es lo mismo El mismo El mismo El mismo batallar Miren ese que ha tirado un colega Miren nomas la pinche fila 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 Mirenoca todo los días Miren nomas la pinche fila Gracias. Guaya, que solación a este lado. ¡Gracias! Gracias. Quiero mandar un saludo para mi compa Víctor el Semáforo. Para su linda familia. De Guadalupe, Zacatecas. También un saludo para mi compa Alejandro Alcaraz. Su 1028 es el talentoso De la ciudad de Puebla Para mi compa Gerardo Larcón Y la familia Larcón Luna Radicando los 20 de Atlanta, Georgia También con un saludo para mi compa Robamos Horno Que anda laborando allá por la costa oeste También con un saludo para mi compa Miguel Ruiz El Miki De las ventas de la México Trafical Dale mamacita Aquí ya nos entroncamos a la carretera nacional Que viene siendo la carretera Alareo Ay güey También con un saludo para mi compa Alonso Ojeda Y la familia Sandoval De San José del Cabo, Baja California Sur También para mi compa Elías Chisomen Elías Chisomen De Entre Ríos, Argentina La provincia de Entre Ríos Ay en Argentina Cordial saludo Para mi compa Homero Acosta De Santa María del Río Salud De Santa María del Potosí Para mi compa Erick López Hernández De Ocosocotla, Chiapas De Ocosocotla, Chiapas Y aquí el tráfico nunca se acaba Banda Ese no mal Si el Kingoro Ese toolkit se va a andar ¿ si? Que vaja Qué vaja ¡Gracias! 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 Por aquí está la Libre de Laredo Y esta es la la de Cuota va Por aquí está la entrada al parque industrial donde vamos ¡Gracias! 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 Aquí está la salida Vamos al Monterrey Tecnology Park a la planta de de Alcoa es donde hacen los rines de aluminio para camiones y es como les digo o sea andar aquí localiando no no es de mucho interés va nomás que pues si es para que para que ustedes vean se den una idea de cómo es la vida de uno diariamente porque es muy diferente trabajar local a trabajar en carretera te estresas más localeando me cae de madres y 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 pues aquí está banda saludos y y pues ya se armó la entrega banda les digo puro pinche batallar este porque una una hoja venía mal hagan de cuenta que venían dos hojas en los tres tambos y en una hoja en una factura venía por piezas y en otra factura venía por litros pues pues ahí están que preguntándome que por qué y que la chingada y que esto y que el otro les digo bueno me van a recibir o no sino para regresarme no pues está bueno ahí bájalos y la chingada y pues así es bondita ay wey y puras pinches payasadas aquí en la corporación puteada pero pues ya qué chingado se le hace va este pues bueno banda déjenme le cago ahí con el químico global porque traigo dos tambos vacíos Ya voy y se los aviento Y me regreso para el cantón Ahí cuídense bastante Y ya se la saben Saludos a todos y muchas gracias Por su apoyo Un agradecimiento bien chingone Cuídense bastante Ahí estamos pendientillos Gracias por ver el video